Buenas, hoy les voy a explicar el primer estudio de transcriptómica a resolución espacial usando Visium que publicamos en 2021 y que le dimos el nombre de Human Pilot. En ese estudio tuvimos como coautores personas de la compañía de Tenex Genomics que son los que generaron Visium y son los que venden esa plataforma o esa tecnología. Brincámonos de lleno de qué se trata este estudio. Si tomamos con un paso atrás, la idea general es cuando nos hacemos la pregunta de qué es una fruta, por ejemplo, qué es un plátano, qué es una naranja, no sabemos bien por qué las dos son frutas a menos de que nos pongamos a estudiar un poco más sus propiedades o sus características. En especial una naranja y un plátano, pues podemos tal vez verlos por afuera, tocarlos, ver qué colores tienen, qué textura tienen, cómo huelen, pero eventualmente tal vez nos da la curiosidad de cortarlas en rebanadas. Cuando hacemos ese proceso de cortar una fruta en rebanadas, lo que estamos haciendo es que nos estamos acercando, es como si estuviéramos en magníficano, digamos, y podemos ver diferencias más pequeñas que antes no podíamos ver desde afuera. Este proceso, por ejemplo, lo podemos seguir continuando usando una lupa o un microscopio u otras herramientas. Por otro lado, nosotros nos hemos estado estudiando niveles de actividad de genes con diversas herramientas que existen. En 2020 fue publicada como Método del Año la forma de medir niveles de actividad de genes con resolución espacial. ¿Qué significa esto? Esto es como esta gráfica aquí de barras de 3D, donde tenemos coordenadas en un plano X y Y, sobre el cual podemos medir los niveles de actividad, por ejemplo, el gen 1, que digamos en este cuadrito tiene un nivel de 5, en este otro tiene un nivel más bajo, en este otro tiene aquí un nivel como de 20, etc. Entonces podemos medir niveles de actividad de genes, pero manteniendo como su ubicación en el plano X y Y. Ahora, con Visium podemos medir niveles de actividad de genes en 5,000 círculos. A estos les llamamos puntos o spots en inglés. Y están ordenados como un panel de miel de abeja. Ahora, sobre cada uno de estos podemos medir alrededor de 2,000 genes. Entonces, si lo piensas así de forma más genial, imagínense que tenemos 2,000 de estas gráficas de 3D, cada una con 5,000 patritas. Entonces es un montón de datos y es emocionante pensar qué es lo que podemos hacer con tantos datos. Ahora, yo trabajo, y mis colegas también, en el Instituto LIBER para el Desarrollo del Cerebro, donde, bueno, nos enfocamos en ese tejido humano. Pero si regresamos a las frutas, sabemos que los platanos y las naranjas son frutas, pero son muy diferentes. Igual en el cerebro hay varias regiones que también son muy diferentes, pero al fin y al cabo siguen siendo parte del cerebro. Ahora, esta es una tecnología nueva, Visium, y pues como es nueva y es cara, no queremos desperdiciar mucho tejido, que es difícil de conseguir. Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer un pequeño estudio, es decir, un estudio piloto. Nuestro estudio piloto lo enfocamos en una región del cerebro que se llama DLPFC, por sus siglas en inglés. Y esta región del cerebro es de interés para nosotros porque ha sido involucrada con diferencias entre personas que tienen esquizofrenia e individuos que no lo tienen, o bueno, que no tienen ningún síntoma de esquizofrenia, al cual se les refiere como controles neurotípicos. Entonces, esta es una región del cerebro que nos interesa a nosotros, por esa razón, pero también hay otras. Bueno, antes de que podamos distinguir estos dos grupos de donadores a nivel molecular, pues primero tenemos que entender qué es lo que pasa entre controles neurotípicos de forma típica. Por ejemplo, si revisamos a las frutas, aquí podemos ver una serie de plátanos, todos son saludables, y necesitamos entender las diferencias entre ellos antes de poder entender qué es lo que hace que, qué es lo que diferencia un plátano no saludable. Así que empezamos nuestro estudio que le llamamos Human Pilot, en inglés. En este estudio generamos datos de tres controles neurotípicos, y escogimos tres porque necesitan más de un donante para tener una idea mínima de lo que está pasando en la variación biológica. Ahora, para cada uno de esos donantes, lo que hicimos fue generar dos pares de réplicas especialmente adyacentes. Entonces, aquí al mero inicio tenemos un par, que tienen una distancia de cero micrómetros entre ellos, aunque cada rebanadita es de diez micrómetros de espesor. Y luego, trescientos micrómetros después, tenemos otro par. Entonces, lo hicimos para cada uno de nuestros tres bloques de tejido que tenemos. Y la idea es que las rebanadas contiguas, pues no debería haber mayor diferencia. Bueno, obviamente sí, si hay unas diferencias pequeñas, aunque sean solo diez micrómetros, pero deberían ser muy mínimas. Comparadas con las diferencias que vemos con las rebanadas trescientos micrómetros después. Entonces, imagínense que tenemos un pan, un pan bimbo si quieren, y tenemos las dos primeras rebanadas, y luego, mucho más después, tenemos otras dos rebanadas. Entonces, ese es el diseño de nuestro estudio. Lo que podemos ver luego son los niveles de actividad de algunos genes, incluyendo genes que ya se conocen en su función. Por ejemplo, aquí estamos viendo SNAP25, que es un gen marcador de neuronas, que tiene mayor actividad de neuronas, y MOVP, que no es tan activo en neuronas. Y básicamente, fue muy emocionante ver que, si juntas las dos, tienes como un patrón de yin y yang, donde se complementan muy bien. Además, podemos ver patrones de otros genes especializados, como PSP4, que se marca la capa 5 del DLPFC. Usando ese marcador, PSP4, lo que podemos ver aquí es que tenemos en cada renglón, cada uno de esos donantes, y tenemos las cuatro muestras que generamos para ellos, podemos ver que este gen, pues tiene un patrón muy similar aquí y acá. Y mucho más adelante, 300 micrometros después, también tiene un patrón similar aquí y acá. Entonces, lo podemos ver de forma consistente en cada uno de estos renglones. Entonces, nos da cierto nivel de confianza que sí podemos usar esa tecnología. Entonces, ya confiando en la tecnología, pues nos podemos poner a trabajar, ¿no? Ahora, una de las cosas que hicimos al mero inicio fue visualizar genes que ya se habían identificado como marcadores de diferentes capas del cerebro. Nada más que uno de esos genes se habían identificado con otros organismos, por ejemplo, con ratón. Y aunque algunos se hayan visto antes en humano, Visium tiene como ciertas limitaciones, ¿no? Que nada más podemos ver 2,000 genes, mientras otras tecnologías puedes ver entre 20,000 y 30,000. Pese a otras tecnologías, luego pierdes el contexto espacial. Entonces, como con cualquier nueva tecnología, pues está el reto de poder visualizar los datos. Así que desarrollamos una herramienta que le llamamos Special Alive BD para poder visualizar los datos y hacer como una serie de análisis estadísticos. Entonces, el primer paso fue anotar o asignar, básicamente, cada uno de esos 47,000 puntos a cada una de las siete categorías. Tenemos, estas son las seis capas de materia gris o la materia blanca. Entonces, eso es un montón de trabajo, ¿no? Bueno, checar cada puntito y asignarlo a una categoría. Tomó un montón de tiempo y de esfuerzo. Imagínate tener que etiquetar tantas frutas, pues es probable que cometas algunos errores. Hay algunas personas que le llaman a nuestra anotación manual la verdad fundamental, pero bueno, nosotros sabemos que no lo es realmente. Ahora, ya teniendo esa anotación manual, podemos colapsar los datos y hacer una serie de análisis. Por ejemplo, podemos usar el análisis de componentes principales, donde aquí podemos ver en el componente principal uno, que explica el 34% de los cambios o de variación, como tenemos del lado izquierdo los puntitos negros, que son los de WM, o capa blanca, y en el eje Y, en el segundo componente principal, empezamos con rosita, azul, verde, morado, amarillo y naranja, que son las capas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, van en orden, ¿no?, de la materia gris. Entonces, fue muy padre de ver y no era nada que no se conociera, ¿no?, ya se sabía que había una diferencia enorme entre la materia gris y la materia blanca y que las capas de la materia gris están ordenadas en, bueno, tienen diferencias que son secuenciales, ¿no? Entonces, todo eso ya lo podemos recapitular y es emocionante poder ver esto con una tecnología nueva, ¿no? Siempre poder reproducir resultados anteriores te da cierto nivel de confianza de que vas por buen camino. Pero eso no fue todo lo que hicimos, ¿no? Lo que también podemos hacer es, ahora ya teniendo todas estas capas marcadas, podemos encontrar nuevos genes marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos a QP4, que es un gen marcador para la capa 1 y es un gen marcador para esa capa porque tiene mayor nivel de expresión en esa capa 2 o 3, ¿no? Puedes ver fácilmente la diferencia. Y eso, bueno, el que sea un gen marcador no significa que tenga un nivel de expresión de 0 en las demás capas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la capa WM también se expresa ese gen, ¿no? Bueno, también está activo ese gen. Entonces, encontramos una serie de nuevos marcadores y pudimos hacer una serie de experimentos para validar esos resultados. Por ejemplo, aquí vemos más puntitos rojos de la QP4 en lo que es la capa 1 en otras capas, ¿no? Habiendo hecho todo este trabajo, ahora nos podemos preguntar cómo este estudio de He-Man-Palot nos puede ayudar para entender más otros trastornos cerebrales. Cómo nos ayuda a entenderlos. Entonces, si se acuerdan, pues solo tenemos datos de tres donantes. Eso no es suficiente para poder decir, ok, las diferencias globales entre los controles neurotípicos y las personas que tienen algún trastorno cerebral son estas. Eso no sirve, pero sí podemos usar nuestro estudio para preguntarnos si hay un sobrelape significativo entre los genes marcadores de las capas de BLPFC y los genes que ya se han encontrado previamente asociados a algunos trastornos cerebrales. Aquí tenemos el ejemplo del trastorno de espectro autista o ASD en inglés y donde podemos ver aquí en las primeras dos columnas dos estudios, Safari y ASC102, donde vemos que coinciden en que los genes asociados a ASD tienen una asociación también con los genes marcadores de la capa 5 o de la capa 2. En particular, el de ASC102 se puede dividir en dos sets de genes, el uno de 53 y el otro de 49, donde podemos ver ahora que el de 53 está ligado a la capa 5 y el de 49 a la capa 2. Entonces, esto de cierta forma nos puede ayudar a localizar dónde están activos los diferentes genes que se han encontrado como asociados a algunos trastornos cerebrales. Entonces, esto es como muy emocionante que con un set de datos tan pequeño como el nuestro se pueden encontrar este tipo de resultados y eso te va a poder, esta tecnología se va a poder usar para responder preguntas similares con otras enfermedades, otros trastornos, otros grupos de interés biológico. Bueno, sabíamos que esto no iba a ser el final, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer más estudios con esta misma tecnología y sabíamos que otras personas iban a estar interesadas en esta misma tecnología, ¿no? Ahora, como no es nuestra primera vez siendo testigos de una nueva tecnología, sabemos que cada una tiene sus imperfecciones, sesgos, sus fuentes de ruido, pero en particular algo que queríamos ayudar nosotros era en el proceso de la anotación manual de los puntos de visión. Es un montón de trabajo y no lo queríamos repetir de ser posible en futuros estudios. Entonces, si no quieres hacer anotación manual, lo que necesitas es un método computacional que te agrupe los puntos. Esto se llama clustering en inglés. En particular estamos hablando de spot level clustering o agrupación de los diferentes puntos de visión. Entonces, probamos diferentes métodos y si los ves, los resultados, todas las grafiquitas se ven bonitas, ¿no? Bonitos colores. A veces a ojo pelón podemos decir, mira, esta tal vez no está tan buena, estas otras dos como que sí están más decentes, pero es muy difícil comparar los resultados de clustering de forma visual y decir, así a ciencia cierta, este método funcionó mejor. Entonces, para hacerlo de forma más sistemática, usamos una medida que se conoce como el índice de orden ajustado. Ese índice nos dice qué tan similar están los diferentes resultados contra la anotación manual y queremos valores más altos, ¿no? Entonces, aquí hicimos una serie de cosas que resultaron clave, ¿no? Primero hicimos nuestros datos públicos en el momento en el que publicamos la versión preempresa de nuestro estudio en febrero de 2020. Es decir, no nos esperamos a que otros expertos revisaran nuestro estudio y que pasara todo un proceso de edición. Ese proceso toma bastante tiempo, en este caso tomó casi un año. Luego también hicimos fácil el proceso de accesar nuestros datos y los compartimos en un formato computacional que es fácil de usar. El formato específico se llama Single Cell Experiment pero hoy en día se llama Special Experiment y aquí está la función con la cual pueden descargar los datos. Y por último mostramos cómo usar este índice de orden ajustado para poder comparar los resultados de clustering contra nuestra anotación manual. Pues hoy en día es común ver en otros estudios gráficas de este estilo donde muestran sus resultados de sus métodos de agrupación y donde usan el Adjusted Round Index o índice ajustado de RAN para comparar los resultados de su método contra la anotación manual. Aquí en este caso está el de BasePace que salió público el 5 de septiembre de 2020 un par de meses después de nuestro propio estudio y donde podemos ver que aquí que BasePace tiene el valor más alto. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros porque entonces ya sabemos qué métodos podemos usar a futuro con nuestros futuros sets de datos de tal forma que nos podremos ahorrar ese paso de anotación manual. Y como paréntesis pues aquí podemos resaltar lo útil que es compartir tus datos al mero inicio. no te esperes todo el tiempo que toma el proceso de revisión de pares ¿no? Por ejemplo aquí nos ahorramos digamos una diferencia de como 150 días o más depende de cómo lo quieras medir. En fin ¿qué siguió después de nuestro estudio? Pues la gente nos preguntó ok ese estudio está bien pero ¿qué podría pasar si tuviera más datos? ¿no? ¿o qué pasa si checa las diferencias entre subregiones del DLPFC? ¿no? La porción anterior mediana posterior etc. Entonces justamente hoy salió un estudio nuevo de nosotros donde tenemos datos de 10 controles neurotípicos y donde para cada uno de esos controles generamos datos en el DLPFC anterior mediana y posterior ¿no? Entonces ese estudio lo llamamos Special DLPFC y en algún futuro lo voy a explicar también pero mientras pueden leer esta entrada de blog que escribió Luis Juvimeyers y bueno eso está disponible en inglés Muy bien entonces con a este punto pues ojalá puedan entender el origen de imágenes como estas ¿no? que tal vez hayan visto en algunos otros artículos donde cada vez que vean imágenes que tengan estos patrofos versiones como de olas ¿no? Ahora ya saben de dónde vienen los datos ¿no? de nuestro estudio de GEMO Pilot Si quieren más aquí está la liga a un video que hicieron Cintia Soto y Diana González Padilla que son miembros de mi equipo pero que no fueron no estuvieron involucradas en este estudio y que les pueden proveer una perspectiva más fresca de lo que hicimos Muy bien si tienen interés en checar el código o más detalles aquí está la liga y pues nos estamos viendo por ahí saludos hasta luego ¡Gracias!